Con motivo de la publicación de resultados del pasado concurso Viaja Protegido Challenge, algunos participantes nos hemos unido para hablar sobre las injusticias que sentimos presentes en el mismo. Teniendo siempre en mente las especificaciones de la convocatoria, creemos que los videos ganadores incumplieron en varias de estas. Como son, no tener la duración señalada, no cumplir con la función de proteger o conseguir likes de manera externa. Creemos que los organizadores del concurso y encargados de decidir a los ganadores no tomaron en cuenta gran parte de las indicaciones que se nos dieron en la convocatoria, lo cual resultó en la elección de ganadores que llegaron a sus números de manera fraudulenta o bien que no cumplieron ni con lo más básico de lo estipulado en la convocatoria. Exigimos entonces que se acepte de manera pública que los organizadores no hicieron de este concurso algo justo. No se debe hacer los acuerdos con los invitados.